Bien, bien, la verdad que bien, después de un sufrido partido del fin de semana. Bien, bien, sabemos lo que nos jugamos, sabemos el partido que tenemos enfrente, el rival, y también somos conscientes de la tabla de posiciones, ¿no? Hay que hacer un buen partido para seguir teniendo chance a nivel internacional. Yo creo que sí, creo que sí. Ni que hablar que en el fútbol siempre hay que seguir reafirmando cosas, seguir mejorando, cuando se gana, cuando se pierde. Pero fue un partido que puede terminar un antes y un después en el equipo. Vi un montón de cosas positivas, vi cosas, corregí como siempre, pero lo importante fue la actitud del equipo, no bajar los brazos, y eso en ese sentido me sentí identificado con el equipo. Yo creo que sí, podemos mejorar más. Creo que no hemos ni por asombro, hemos sido el torneo que fuimos por el momento, el campeonato anterior, tenemos muchas cosas para mejorar. Compañeros, jugadores que se han venido acoplando. Entonces, tenemos un montón de cosas para mejorar, corregir y seguir mejorando. Y la verdad que ha sido recuperar al equipo, visualizar, analizarlo, mirarlo al rival, a nivel local, a nivel internacional. Y en base a la característica de sus jugadores, plasmar una idea que por ahí nos sirva para, como te digo, para seguir mejorando la parte defensiva, la parte ofensiva, tomar confianza y tratar de sumar qué es lo que vamos, sumar para seguir teniendo chance a nivel internacional. Para cerrar, presión, tomando en cuenta, usted dice que lo conoce muy bien, comunicación de 6 puntos, herediano 4, ¿están obligados a ganar de visita? No, no estamos obligados a ganar visita. ¿No? No. ¿A sumarse? A sumar, primero cuidar el punto que llevamos y después tratar de ganar el partido, pero nosotros tenemos que tratar de hacer un buen partido y no... y tratar de poner nuestro juego, como te digo, y hacer un partido inteligente, más que nada. En España ya ha hecho cosas importantes en Costa Rica. Sí, sí. Fue con un impulso, dime cómo. Sí, sí, a mí no me gusta mucho la estadística y está ahí, pero sí, cada partido es diferente.